Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo Picnic en el Mambo. Hoy nuestra invitada especial, que es una autora e ilustradora colombiana, es Paula Bocio. Y está aquí porque en su trayectoria como artista, porque es una artista, ha explorado tanto la escritura como la ilustración de diferentes tipos de libros. Además se ganó un premio en el Fondo de Cultura Económico, que se llama A la Orilla del Viento. Y además es profesora, entonces tiene como diferentes maneras de abordar la literatura infantil, la ilustración. Y por eso quisimos traerla, invitarla y además que nos inspire a todos también a dibujar y a sacar también nuestra caja de colores en esta oportunidad cuando nos cuente sus historias. Entonces, bienvenida Paula, cuéntanos de ti, qué te trajo aquí, qué marcó tu infancia y quisiéramos saber también como en qué momento dijiste yo quiero hacer esto y no es solo como un placer de chiquita, sino quiero que esta sea mi carrera y quiero como enfocarme en esto. Bueno, hola, ¿cómo están a todos los que están ahorita viendo esta grabación? Y bueno, gracias por la invitación, me encanta estar acá. Y bueno, como bien decía Marcela, pues sí, yo soy diseñadora gráfica, básicamente. Pues yo estudié esta carrera que además me pareció apasionante, porque además tiene un montón de aristas y un montón de caminos. Y dentro de esta carrera yo encontré la ilustración, ¿no? Hacia los semestres como mucho más avanzados. Encontré la ilustración y sobre todo, pues vi diferentes tipos de ilustración, como para diferentes tipos de medios y piezas también, pero cuando llegué como octavo semestre, me di cuenta que existía como un universo muy, muy amplio, que era la ilustración para la literatura infantil y juvenil y que no era como lo que uno veía pues en esa época, como en las librerías o papelerías, sino que era un mundo como muy sofisticado, muy bello ya nada más, como muy artístico. Entonces eso me cautivó un montón y ahí fue que, digamos que yo dije, pues no me gusta tanto el diseño, o sea, sí me gusta y me encanta, pero no tiendo tanto a ser diseñadora, sino más ilustradora. Y bueno, un poco respondiendo también a lo que Marcela me pregunta, yo creo que sí, uno tiene en la vida pues diferentes, digamos que, influencias, y uno las va construyendo desde que es como muy pequeño, ¿cierto? Eso, pues, eso va marcando como el camino de uno, digo como eso es todo lo que uno va viviendo en su familia, o las cosas que le impactan a uno, y hubo algo muy particular en mi familia, y es que pues aquí todos son arquitectos, ¿no? Mi mamá, mi papá, mi hermano, todos son arquitectos, pero sobre todo cuando yo era chiquita, pues nada me gustaba dibujar, como creo que a todos los niños les gusta y pues no deberían perder, pero desafortunadamente pierden, digamos como entrando hacia la adolescencia, pierden como ese afecto por el lápiz o por los colores, pero hubo como un, digamos como un ejercicio que mi papá hacía conmigo y era dibujarme escenarios de ciudades. Mi papá como es arquitecto, pues él tendía como a lanzar muchas líneas a nivel como de perspectiva, ¿no? Entonces él pues trazaba esas líneas como a esos puntos de fuga y claro, a mí me parecía una cosa como mágica, ¿no? Que con unas líneas, ¿no? Empezar a construir edificios, carros, bueno, una cantidad de como universos increíbles y él me mantenía como ahí, ¿no? A expectante como realmente a ver qué grandioso se podía lograr con un trazo. Eso fue como determinante para mí. Y lo otro que fue muy relevante para mí fueron las historias y creo que algo que motivó las historias en mí fueron unos libros, y no particularmente historias, sino fueron libros de arquitectura. Esos libros estaban en mi casa, yo me acuerdo que, sobre todo de Terence Conrad, que es un, digamos que es un diseñador que de hecho es el que, digamos que el fundador de las tiendas Habitat. Nosotros teníamos muchos libros, bueno, mis papás tenían libros de Conrad. Y a mí me gustaba como abrir las páginas y ver como el diseño de interiores. Y era una cosa muy natural que yo fuera como creando historias o imaginándome que yo vivía ahí y qué pasaba ahí. Y bueno, aquí desafortunadamente no tengo para mostrarles, pero yo como que tomaba esos interiores de las casas y ahí empezaba como a redibujar y hacía como edificios con cortes transversales, esos que se alcanzan a ver como adentro las escaleras, los diferentes pisos, las habitaciones. Y tengo, aquí no los tengo, pero tengo como cientos de dibujos muy particulares como de ese tipo, como de diseño, como de edificios. Y creo que fue definitivamente por mis papás. Y eso fue, y mi mamá pues también era dibujante, entonces pues yo me sentaba como al lado de ella y pues había como mucha influencia y también como muchos estímulos artísticos también de esa forma, ¿no? Marci. Pauli, que nota lo que nos cuentas de tu papá que te dibujaba espacios, eso suena maravilloso y súper inspirador. Y con razón te inspiró, o sea, como que te abrió también las puertas para conectarte con otras formas de contar las historias que también nos cuentas de esta autora, o sea, como las palabras, las historias y los mundos posibles fueron posibles en tu infancia. O sea, qué envidia. Y pensando en eso, pues me imagino que tu papá te impulsó a seguir tus sueños, o me equivoco, o quién fue esa persona que te dijo, sí, dale, vete por aquí. Y también, pues quisiéramos saber qué técnicas usas cuando ilustras, pensando como en eso que nos has contado de esta infancia, donde tuviste como tantas herramientas y como tan buenos pilares para que seas donde estás en este momento de tu vida. Vale, pues hay una cosa que es curiosa, y es que, aunque claro, yo creo definitivamente que, digamos que el futuro, o como el universo interno de un niño puede crecer inmensamente y puede florecer a partir de la lectura cuando es chiquito, ¿cierto? Yo tuve algo en particular, y es que yo no tengo en mi memoria que mis papás me hubieran leído un libro, o se hubieran sentado conmigo a leer un libro, ¿no? Y eso como que a mí, digamos que de alguna manera es una falencia, pero fíjense también como el arte y otros tipos como de inspiraciones como culturales, ¿cierto? O expresiones también de esa forma me fueron llevando poco a poco también a la lectura. Entonces, eso fue algo como que sí les agradezco, o sea, uno tiene como ciertas falencias en cosas, pero además les agradezco a otras. Y yo no tengo una memoria clara de en qué momento dije yo, sí, voy a estudiar diseño. Seguramente mis papás tienen amigos que son diseñadores, de hecho son profesores de la Nacional, de la Facultad de Diseño Gráfico, de hace muchos años. Entonces yo creo que por ahí empecé yo a escuchar cosas, y ahí digamos que yo tomé la decisión sola, estaba absolutamente convencida, nunca tuve ninguna duda, y mis papás siempre han sido demasiado, digamos que abiertos con respecto a dejarme hacer lo que yo creo que me inspira, que me gusta, que me motiva. Y bueno, digamos que sí fueron unas palancas enormes, unos trampolines enormes mis padres, pues precisamente por no cuestionar lo que a uno le gustaba. Y bueno, eso ha sido un poco como, digamos que en retrospectiva, mirando un poco y analizando, aunque hay cosas que uno de pronto pierde de vista, pero creo que eso ha sido y fue como muy, muy, muy importante, ¿no? Bueno, pues qué fortuna tener unos papás que lo apoyan a uno, que en vez de hacerte la zancadilla, te dan esa libertad de tomar decisiones, porque al final cuando uno toma esas decisiones, pues al final es como uno con uno y con la vida. A veces es más difícil cuando uno está solo, porque uno siente que confían más en uno y tienes más libertad, pero también aprendes a ser más responsable de esas decisiones que tomas, ¿no? Como que eso es súper interesante. Sí, sí, sí. O sea, yo nunca fui en la universidad como una persona súper tranquila y pues que hubiera perdido materias. Nunca he perdido una sola. Primero que todo me apasionaba lo que me entregaba, el mundo que me abría el diseño. Pero de todas maneras yo también, precisamente por esa confianza que me habían dado, yo sentí una responsabilidad enorme con mis papás, ¿no? Como ellos están haciendo un esfuerzo enorme, yo tengo que retribuir también con ese agradecimiento y con esa pasión y con esa entrega también, ¿no? O sea, eran dos cosas que finalmente, lo que tú dices, ¿no? Que uno va adquiriendo como esa responsabilidad gracias como a esa confianza. Total. Y ahora, quisiéramos saber si hay algún artista que te inspire y que sea como un pilar para inspirarte a escribir esas historias, estas ilustraciones, o sea, cómo soñar esos mundos. Y también que nos cuentas y nos leas uno de tus libros. Vale, listo, de una. Entonces, pues yo tengo, a ver, yo siempre menciono a un profesor que para mí fue, digamos que una puerta abierta, y pues es Enrique Lara, y él me dio en octavo semestre la materia de ilustración para literatura infantil y juvenil, y yo siento que ahí fue el espacio en donde yo encontré como toda la inspiración como más relacionada como hacia la ilustración y la ilustración dirigida como hacia la literatura, pues para niños, ¿no? Y bueno, ya uno, de hecho ya uno ni siquiera puede decir que es tan para niños, ¿no? Porque pues yo tengo como cientos de libros y, ¿no? Ya estoy más arriba de los 30, ¿no? Más. Entonces, ahí fue donde realmente llegó como una, como digamos que una oleada, ¿no? Una aluvión de autores geniales, y pues tendré que mencionar algunos que son muy clásicos también, porque pues fueron los que yo, con los que tuve contacto, que por ejemplo fueron Anthony Brown, que para mí es como uno de los autores más geniales, ¿no? No solamente por su forma de ilustrar, sino también por su forma de contar las historias, y su forma de utilizar la imagen, ¿no? Poco a poco yo me he ido dando cuenta que la imagen en los libros ilustrados, o libros álbum, o, ¿no? Los libros, si bien a algunos no les gusta llamarlos silentes, pero a mí sí me gusta llamarlos silentes, porque el silencio dice mucho también, ¿no? Y las imágenes, pues también pueden ser silenciosas, pero tener un gran contenido de información muy poderosa. Pues me fui dando cuenta de eso, ¿no? De, pues, pucha, la imagen es muy potente, y la ilustración, pues, total. Entonces ese fue un referente para mí genial. Por acá ya yo había elegido algunos libros dentro de mi biblioteca, para de pronto los que nos estén viendo, los papás también ahí, ilustradores, ¿no? Estudiantes de diseño e ilustración también que estén, a ver, pongo para acá este libro, que nos estén viendo ahorita, pues, chévere de pronto si no conocen algún de estos libros. Otro fue, ¿no? Shel Silverstein, que también, aunque este libro es un librazo, ¿no? Que además, pues, teniendo una forma de plantear las ilustraciones como tan sencilla, ustedes, si yo abro acá, este no lo voy a leer, por supuesto, pero si bien es un trazo, ¿no? Muy limpio, no hay ni siquiera uso del color, ¿no? Y todas las páginas son así, pero este libro es, este libro le arranca a uno una lágrima, ¿no? Y para mí es fundamental que un libro, pues, de alguna manera, transforme algo al final, ¿no? De uno. Entonces, Shel Silverstein está súper, también como dentro de las personas que como que me cambió la forma de ver los libros. Otro, por supuesto, David McKee, que tiene también un montón de libros, pero este, por ejemplo, es uno que también es de mis favoritos, y pues también la forma de contar las historias, y crudo, sincero, cero políticamente correcto, ¿no? Cuestionador también. Entonces, este también es un personaje importante. Y con mucho humor. Porque el que más tiene mucho humor. Con mucho humor. Eso es súper importante, Marce, ¿sabes qué? Porque además, los bocio, como mi familia, como hacia los bocio, ¿no? Que es la familia de mi papá. Una característica como súper importante es que son súper divertidos, son súper chistosos, ¿no? Siempre hay un comentario y siempre hay risas. Entonces, creo que eso también es determinante, ¿no? En los autores que a uno le gustan, que tienes toda la razón. Como ese humor es súper potente. Es Van Van Jey, también. No sé si de pronto han visto este libro, o alguno de los que está allá ha visto otro diferente a este, que es Zoom, ¿no? Que es como el más, uno de los más conocidos de este autor. Y este también lo que me gustó es, esto es un Zoom, ¿no? Un Zoom es cuando uno se va acercando, acercando, acercando a algo, o alejando, alejando, alejando. Depende de qué tipo de Zoom sea. Y nos va mostrando un poco como, pues, que la realidad que vemos probablemente no es, si ven que esa ciudad, pues, era como parte de otra cosa. Y luego va así alejándose, alejándose, y va mostrándonos otras realidades, y cuestiona también. Entonces, y además la forma también de, como, de expresarse gráficamente, es muy poderosa también de él, ¿no? Tengo un par, pero no obstantes. Otra que maneja muy bien el humor, ¿no? Jutta Bauer, alemana también, ¿no? Un libro como Selma, también. También precioso, que también es muy profundo, pero profundo es de lo sencillo de la vida, ¿no? Eso es, eso es como lo que yo resalto como el trabajo también de Jutta Bauer, pues, su, como su sencillez y su dulzura frente a las cuestiones cotidianas de la vida, ¿no? Otro súper recomendado, y que también me ha ido como cuestionando, ahí lo puse al revés. Me ha ido cuestionando sobre cómo mirar el libro como un objeto, además, es, bueno, Jean Julien, y Jean Julien es genial también porque cuestiona como esas realidades, un poco como de lo físico que tiene el libro, ¿no? Es más, juega con el libro, juega con el objeto, y esto creo que es supremamente valioso. Esto es diseño. Entonces, yo ahí encuentro en el libro como muchos elementos de diseño que valoro, ¿no? Y ahí, ¡ay, caray! Se cayó. Bueno. Y bueno, finalmente, hay uno que, dos que me gustan mucho, que es uno es Benjamin Schott, que es un ilustrador que a mí me parece genial, y también Juan G. Obius, que también las historias son muy potentes y visualmente también, ¿no? Es muy rico de ver, ¿no? Es como esa apropiación que tienen los personajes es bastante potente. Esos son como algunos de los, de los referentes. Tendría mil más, pero es que hay, hay muchos que son geniales, ¿no? Pero de alguna manera estos han sido como cuestionadores para mí. Y bueno, no me acuerdo muy bien de la otra pregunta. ¿Era como de la técnica, más bien? Sí, pero yo creo que hay un poco muy corto que los libros cuestionan. ¿Los libros qué? Perdóname. Los libros cuestionan. O sea, esos libros que mostraste son libros que al final de la lectura te cuestionan. Y esa es una característica fundamental del arte también. Y de por qué hacemos picnic en el mambo, porque queremos y creemos que el arte también es un lugar donde una obra de arte cuando la ves te genera un montón de emociones, te genera preguntas que de pronto no tienes que responder, pero que solo por haberte los generado tiene sentido que esté ahí. O sea, como son provocaciones. Entonces, creo que también los libros de literatura infantil, al igual que el arte, buscan provocar. Sí, claro. Y yo sí creo que una pieza que sale como del alma, ¿cierto? De una persona tiene que finalmente producir eso en otra, ¿no? Es como también las ganas de vivir, también las ganas de sentir, ¿no? Y como encontrarle también como la belleza de, así sea dentro de un cuestionamiento que puede ser de algo negativo, pero encontrarle la razón de ser a las cosas y creo que eso también es en los libros, ¿no? Y es lo que han hecho en mí, finalmente. Mira que yo no era lectora y para mí siempre fue muy difícil también leer textos muy largos, era muy complicado, pero siento que la ilustración y también la literatura porque además en estos libros se unen ambas, ha logrado como llegar a ese rincón que otras cosas no habían alcanzado a llegar, ¿no? Entonces, pues son una herramienta tremenda, no solamente cultural, artística, ¿no? Sino también política, en esos pensamientos profundos que uno tiene como sociedad también, ¿no? De acuerdo. De acuerdo y también creo que antes de que nos leas tu cuento para que la gente vaya sacando lápices y papeles, la gente corra, o sea, tienen que organizarse a estar listos porque ya Paula nos va a invitar a leer y a dibujar mientras nos cuenta su cuento, es también entender que en estos, en estos libros, o sea, yo creo que estos libros tienen una característica muy especial, los libros álbum o libros para niños o libros ilustrados y es que son como un poema porque las palabras que tú escoges no son, no es cualquier palabra, es esa palabra que encontró su lugar por el mismo diálogo que estás estableciendo con la imagen y la idea es que un buen libro no se repite sino que realmente hay una conversación muy profunda, puede ser de contrapunto, de humor, de atmósferas, de diferentes perspectivas que es lo que te da la ilustración y el mismo texto de escoger esas palabras que son y no otras, estamos hablando de síntesis, de sincretismo, no sé si, no es de ser simple, pero en el, como en el marco de la palabra simple o sencillo, que es muy difícil, o sea, siento que hacer estos libros son los más difíciles. ¿Tú qué? Claro. Sí, 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 hay una cosa que tú dices que es muy cierta y es, no es cualquier palabra, no es cualquier frase, ¿no? No, tiene que estar súper aliada también con, con la intención que tiene también un color, que tiene una expresión de un personaje, que tiene la colocación de un objeto entre un escenario, ¿no? Que tiene un elemento que se repite constantemente en una narración, ¿no? Porque todas esas cosas simbolizan cosas y connotan otras, ¿no? Entonces, cuando se lían con las palabras, pues lo que generan son como todo un ecosistema, ¿no? Que si no se tiene, es como un computador, lo voy a como hacer como el, como la símil, ¿no? Una piecita por mínima que sea, si no la tienes o si se daño, no te funciona, ¿no? O como el cuerpo mismo, ¿no? Si te duele algo por chiquito que sea, sientes una molestia, ¿no? Entonces es eso, es en el libro, este tipo de libros, ¿no? Ilustrados y con palabra también, por pequeña que sea la palabra, ¿no? Por mínima que sea, ¿cierto? Tiene su espacio dentro de esa familia también, lo que tú decías, ¿no? Es eso, es poesía. Esa es una definición linda que das. De acuerdo. Sí, que uno se siente inspirado, ¿sabes? Yo a veces leo estos libros y digo, o sea, no me importa lo que valga, lo quiero, porque me inspira y lo tengo como de gran valor para mi vida y me llena la vida, ¿no? Y son historias de la gente, son historias de la gente porque, yo me acuerdo que tú me recomendaste una vez un guionista y yo fui muy juiciosa a buscarlo, que se llamaba, ¿te acuerdas que me dijiste Robert McKee que tú tuviste la oportunidad de ir a unas charlas de él? Sí, claro, claro. Sí, 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 entonces yo dije, bueno, voy a buscarlo y hubo algo que me pareció muy lindo que él dijo y es que las historias son el equipaje de vida de las personas, ¿no? Entonces, ahí es donde uno recoge las experiencias que otros no pudieron vivir pero que las pueden vivir a través de esas historias, ¿no? Es enseñarnos a vivir porque no todos sabemos cómo vivir y eso genera desolación, entonces las historias lo que hacen es acompañarnos y ayudarnos a transitar la vida, ¿no? Total. Bueno, vamos entonces, ¿qué? ¿a leer el libro? Por favor. De una. Mira, hay un libro que es muy especial que no tiene palabras, no sé si pueda leer dos o tal vez uno, ¿qué quieren? Pues si quieres, vamos. Son cortitos igual. Vamos con uno. Listo, voy a mostrarles uno que es muy, que es muy, como clásico ya, diría yo, porque está un poco agotado y es el lápiz, este está editado en seis países y no estoy mal, por eso les estoy mostrando de pencil porque yo ya ni siquiera tengo el lápiz, ¿no? Y este es un libro que está bonito que lo muestre porque muchos no conocen la historia detrás de este libro y sería interesante pronto si, hablamos alrededor de eso y precisamente es un libro que no tiene palabras en este caso, ¿no? La imagen es la que se encarga de contar pues lo que ocurre, ¿no? Y esto es una niña que se encuentra un hilo o una línea o una raya, se puede entender de muchas maneras, ¿cierto? y le causa curiosidad y bueno, empieza como a jugar con ella y a moverla y a partir de eso encuentra como un mundo muy particular y la hace suya. Yo creo que esta historia ha tenido mil voces y ha tenido mil historias porque pues creo que alrededor del mundo muchos niños la han podido disfrutar y han podido como también como ponerme a mí como suponer porque la hice también y eso también es bonito. Entonces, bueno, esta niña empieza aquí a apropiarse de esta línea y la línea empieza también a tomar como vida misma y vida propia pero resulta que en esta historia no todo es felicidad y esa línea de vida ya me mola pues empieza a cambiar y también empieza a presentar vicisitudes en este caso hay algo un poco amenazante y eso amenazante se vuelve algo que está digamos que agrediendo de alguna manera o asustando a esta niña o a este personaje principal hasta tal punto bueno que parece que ahí ya llega el fin de la historia yo siempre le pregunto a los niños acá ¿qué creen? ¿qué pasó? y me dicen no, pues él la tragó ella se escapó o bueno lo pinchó hay miles de historias que nacen ahí y bueno acá por ejemplo es lindo verlo desde varios puntos de vista no solamente desde una línea dibujada sino desde qué significa esa línea ¿no? qué significa o qué puede representar la línea y bueno acá tenemos un victorioso final y muchas personas terminan hasta acá la historia pero la historia no termina ahí la historia termina realmente acá y eso creo que es lo más importante del libro y hay algo que yo añadiría con esos libros sin palabras Paula y es que como hablábamos de este diálogo que hay entre el lenguaje y el texto entre el lenguaje y las imágenes lo más difícil para mí o sea como editora lectora curadora de libros para niños es justamente entender el valor que tienen libros sin palabras porque uno dice ah si es sin palabras así es para bebés no o sea es un reto y es un reto desde el lugar editorial o sea desde hacer libros sin palabras porque tiene que ser consistente y genuinamente saber que ninguna palabra se necesita para contar la historia y también es una invitación a los lectores de una lectura mucho más contemplativa porque tienes un montón de detalles cada vez que lees el libro puedes inventarte esa historia desde un nuevo lugar entonces son yo siento que son muy especiales los libros sin palabras sí a mí sabes que son como mis libros favoritos también me gustan por supuesto los que tienen texto palabra pero encuentro en esos yo creo que cuando cuando miro arriba porque tengo un montón de libros de pronto para bajar y mostrar pero cuando encuentro libros lo que tú dices como que no tienen esas palabras o ese texto que espera la gente que también he escuchado que por ejemplo hay papás que dicen no no me des ese libro porque ese libro no tiene palabras y es un libro que es para leer y se nos olvida que también la imagen se lee porque tiene también una sintaxis tiene un ordenamiento de los elementos tiene toda una lógica y tiene también la imagen tiene unas funciones también y tiene digamos que toda una configuración que exige también una lectura y lo que tú dices como observar muy bien y genera además unas tareas cerebrales muy complejas que uno no cree ¿no? entonces uno muchas veces demora más leyendo ¿no? un espacio ubico que es como un espacio leo aquí leo allá porque es una imagen ¿no? un poco más territorial que un texto que es lineal también que te va contando muchas cosas ¿cierto? pero de una forma un poco como más lineal precisamente como está dispuesta la línea de texto entonces es muy exigente porque te hace retener información para luego conectarla nuevamente con cosas que están pasando al final del libro y eso es un aunque uno no lo crea eso es un ejercicio digamos que el cerebro muy digamos que ahí hay una actividad muy importante del cerebro ¿no? también de conexión de hipótesis pues de un montón de cosas también y bueno no sé si quieres que te cuente algo del libro o porque este libro tiene una historia bonita ¿no? que sería bonito de pronto cuenta cuenta de una cuenta de algo cuenta pues mira yo tengo acá el como la esa es una maqueta esa es la maqueta que en su inicio se llamaba el lápiz se llamaba carrusel ¿y por qué carrusel? pues porque finalmente algo pasa con un carrusel que aparece dentro de la historia entonces va ocurriendo un poco como esta línea igual la niña también se encuentra ¿no? este libro tenía muchas más páginas yo me lo soñaba como con muchísimas más páginas una línea sencilla puede crearse un universo entero de hecho uno de los elementos básicos del diseño es el punto pero también la línea ¿sí? y de ahí nace todo de ahí es donde empieza como a surgir lo más complejo del diseño y aquí ella como que se va ¿no? y vuelve aquí y salta y bueno ella se enamora aquí como de la madeja se llama del hilo y luego acá al final ella vuelve y lo mira como con detenimiento y aquí pasamos como a otro universo no sé si alcanza a ver porque está un poquito por el como por el tiempo de la maqueta esto no es algo editado esto es algo que yo armé pasamos como a otro mundo que es el mundo de este personaje ¿sí? pero ellos dos no se ven si ustedes se dan cuenta este mundo y este mundo no se ven tienen como un color de fondo diferente y él para él no es una línea sino que para él es él crea la línea ¿no? y él va haciendo este carrusel y al final él se va muy tranquilo silbando ¿cierto? sin digamos que sin ninguna expectativa de encontrar nada y si se dan cuenta él se encuentra aquí con un pedacito de la niña que es el pedacito que ya se me está deshojando este libro que es el pedacito que no está al principio entonces era un libro como cíclico ¿no? y yo lo pensé inicialmente como pues digamos que pasó por muchos por muchas etapas también de pensamiento pero una profesora cuando hice una pequeña especialización para literatura perdón para ilustración infantil y juvenil me cuestionó sobre sobre una idea que yo tenía que nacía de esta línea y me hizo volverlo un poco más complejo y finalmente lo que yo decidí es esta línea no representa como solamente una línea de juego sino la línea de vida ¿sí? y además es esa línea que nos une a unos y a otros es decir por allá creo que es una una historia japonesa si no es que es la del hilo rojo que dice que uno es unido con la gente especial de alguna manera y que esa línea no se rompa y a mí me gusta pensar que eso pasa con la gente genial que uno se encuentra en la vida y que cambia la vida de uno y que la transforma y que viene a enseñarte cosas es eso ¿no? estás unido así no sepas que te vas a encontrar con esa persona en 10 años en 5 años esa persona estaba como destinada o esas personas están destinadas a ser parte de tu vida y eso es una esencia como la metáfora del libro ¿sí? y lo chévere es que mucha gente lo interpretaba de muchas maneras que a mí también me gusta que pase ¿sí? y ya al final con el premio que pues digamos que tuvo el libro y todo pues se fue editando y se fue volviendo un libro un poco menos complejo en cuanto a cantidad de páginas y se volvió un libro de cartoné para niños digamos que primeros vectores que también me parece que tiene la misma potencia y la pregunta que te tengo entonces es el lápiz o sea como ¿con qué materiales creaste el lápiz? ¿fue con un lápiz o fue digital? sí claro pues miren yo trabajo no sé ven aquí traté como de buscar los bocetos y si ustedes ven yo trabajo con hojas de calcantes entonces miren acá está no sé si se alcanza a ver o si no se alcanza a ver de pronto voy a poner una hojita blanca a ver acá si tengo una hojita blanca miren estos eran los bocetos iniciales miren esto estos si fueran ahí en la esfera pero luego empecé yo a dibujar con lápiz ¿no? y y los los originales son tan sencillos como esto este no es uno de los originales pero lo dibujé con un ustedes van a reír pero lo dibujé con un mirado número dos estos este tipo de lápices o sea siento que ahí no necesitaba en realidad mayor exigencia técnica me refiero como a un tipo de papel específico ¿no? como un tipo o un calibre de grafito especial ¿no? yo quería que fuera como lo más orgánico y lo más hogareño y lo más como cotidiano ¿no? que se pudiera y lo hice tal cual así o sea en hojitas así de hecho lo hice en hojas arrancadas y ya lo que pasa es que el escáner hace la magia la limpieza en el en el photoshop hace la magia ¿no? la edición hace la magia la tipografía hace también otra magia pero también creo que hay magia dentro de lo sencillo que uno puede hacer ¿no? uno cree que pues si no tiene ¿no? el súper lápiz ¿no? carandash entonces no va a funcionar pero o qué sé yo Stadler ¿no? a veces no puede hacer nada ¿no? y eso me pasa mucho con mis estudiantes no es que yo no tengo esto y yo no tengo lo otro ¿no? pero a ver piense que puede hacer porque la potencia está en las ideas también ¿no? no solamente en la técnica listo también hubo una cosa chévere de este libro y es que me hicieron hacer muchos finales o sea es decir ya en el trabajo de edición yo hice muchos finales es decir cómo lograba esta niña superar o cómo lograba digamos que saltar o pasar ese obstáculo que se le estaba presentando allí y me hicieron hacer muchísimos 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 entonces a eso voy también con de pronto con mostrarles esto aquí tengo solamente algunos ¿cierto? de pronto el niño dibujaba al final el oso ella lo abrazaba esto se eliminó el por acá ah sí se chocaba en la mano ella se llevaba el monstruo como un globo ella con el mismo hilo o con la misma línea hacía como una ¿no? como una cuerda para para poderlo atrapar abrazaba al oso pero también hubo este tipo de abrazo de oso o sea es decir a veces uno cree que un libro que se ve sencillo no tiene todo un trabajo previo ¿no? y tuvo como un año de trabajo o sea yo tengo cientos de bocetos de ajustes que servía que no servía ¿no? inclusive llegamos a quitarle el personaje al final pensar que ya el niño no iba y bueno al final dije no, no, no es que el niño tiene que ir porque es que la historia la historia es humana ¿sí? la historia es una relación de dos personajes que se encuentran a través de una línea ¿sí? Pauli ¿qué nota? ¿y cómo fue el manejo de la frustración? ¿en algún momento quisiste de cómo decir ya no más este libro no va a salir o tenías como o sabías que iba a pasar sabías que se iba a publicar así como cuéntanos un poquito como las emociones que tuviste haciéndolo porque uno no dimensiona genuinamente el trabajo que hay detrás de eso y es súper importante porque finalmente eso es que depende de que uno termine o no claro no por eso decidí cómo contarlo o sea pues mostrarle el libro y ustedes lo vieran porque este libro tiene siento que una historia como muy como muy como muy muy el libro ¿sí? mira para poder contextualizar un poquito digamos como la emoción que yo sentí cuando realmente vi este libro impreso y además que no está en cualquier lugar o sea es decir no está solamente en Colombia sino que está está en Australia amigos que vienen allá en Australia me tomaron una foto y me dijeron ay mira lo que encontré en el en el museo de arte contemporáneo de Sydney y yo no o sea no es demasiado chévere y entonces yo me acuerdo que yo leí de los libros del fondo cultura económica cuando estaba en la universidad y yo decía Dios mío yo quiero algún día tener un libro acá algún día y bueno como cinco años después lo que te estoy contando que armé la maqueta ¿cierto? me acuerdo que yo trabajaba en Sancho yo trabajé muchos años como unos nueve años en la agencia de publicidad Sancho y video y me acuerdo que un día iba hacia el trabajo y estaba muy triste y yo como en mi conversación así con este ser yo le dije yo quiero sentir que hoy hay algo bonito en mi vida y que yo o sea que esto ahí no tiene sentido ¿no? entonces llegué al trabajo y yo ya había mandado esa maqueta dos meses antes ¿no? al concurso y ese día me llamaron recibo yo una llamada del fondo de cultura ¿no? pues me entró una llamada de una mexicana y yo como pues me pareció rarísima y me dijo no pues tu libro está ¿no? quedó dentro de los dentro de los pues elegidos de mención de honor no pues yo me atacé a llorar porque yo dije para mí en ese momento era como la forma de yo sentir que todo tenía sentido ¿sí? y que había algo bonito detrás de esta historia del libro entonces ya empezamos como el proceso después del siguiente año de edición y siempre hubo muchos cambios ¿cierto? pero yo siempre estuve muy dispuesta yo yo porque siete años antes yo había dicho quiero un libro en el fondo de cultura económica y yo quería el libro ahí yo me soñaba con tener un libro ahí porque para mí era relevante para mí era relevante esa editorial para mí era relevante el trabajo de diseño que había en esos libros entonces yo hice todo lo lo que estuvo como a mí en mis manos para que el libro fuera lo que yo quería que fuera pero que también tuviera las características que ellos querían a nivel comercial que tuviera el libro y yo a veces uno tiene que decidir sacrificar cosas las cosas que se pueden sacrificar pero no las que no se pueden sacrificar y creo que el libro quedó con lo o sea se sacrificó lo que se podía sacrificar pero quedó como la esencia del libro y yo quedé muy satisfecha pero nada más el libro ha tenido tuvo muy buena escogida siempre tanto por los niños como por los adultos y lo que te digo está tiene está en China está en Nueva Zelanda está en Europa en diferentes editoriales entonces eso es una cosa como muy relevante ¿cierto? desde el 2004 hasta hoy ¿no? desde el 2020 bueno yo no soy muy matemática y rápido hagan ustedes las cuentas pues de todas maneras es una cosa que hace poco me llegó la edición de China ¿no? como una idea que nació en el 2004 sentada pensando en cosas que hacer entonces es una línea que ha estado muy larga y extensa y creo que ojalá dure mucho tiempo y que también me ha unido a mí con otras partes del mundo y sin conocer gente ¿no? gente que me ha escrito también sobre el libro claro y se abre las puertas y tenerte acá pues también hace parte de esa trayectoria que cuentas y en esa trayectoria también pues como proyecto de lectura entonces claro me encanta me encanta no es súper bonita y yo por eso te digo sabes Marce que que los libros tienen una y como no sé como el poder o la magia lo quiero yo llamar así de la ilustración de la literatura es una vaina que es como sublime ¿sí? es una vaina que viene como es providencial siento yo porque porque pasan historias porque te cambia adentro porque algo pasa es lo que tú dices es cuando tú lees poesía también ¿cierto? es como hay algo que se quebranta ya y esto pasa con estos libros ¿no? entonces son historias de vida también los libros o sea no son como cosas que se imprimen y ya no y eso es precisamente lo que tú haces en picnic ¿no? es no solamente poner los libros en ¿no? en la mantica roja cuadriculada ¿no? clásica del picnic sino es también entregarle a los niños esas historias de vida ¿no? es darles la oportunidad porque fíjate que no todos tenemos la oportunidad de acercarnos a los libros pero lo que tú haces con ese proyecto es darle la oportunidad a gente y a niños que no tienen la oportunidad de acercarse a estos libros y eso me acuerda a la historia de la niña que era la hija de la señora que vendía los heladitos ahí en el parque del Alcalá de acuerdo esa historia es preciosa ¿no? que ella ya se sabía las historias y todo de los libros entonces esos espacios son pues únicos sin igual y sí esa es la idea dejar como esas historias marcadas en el alma de las personas es que uno no sabe además uno no sabe como como pueden llegar a marcarlo a uno ¿no? Pauli muchas gracias por esta por permitirnos entrar a tu casa por conocer estas historias que emoción que delicia yo quedo ya o sea yo aquí ya tengo varios como varios borradores que hice mientras te oía me puse aquí a dibujar oyéndote y bueno esperemos vernos pronto después de la cuarentena que ojalá no dure mucho más sí pues habrá que estar preparada y gracias por aceptar la invitación de participar en Picnic en el Mambo en casa de la ilustradora y autora y profesora Paula Ocio no Marce muchas gracias a ti y pues también a Picnic obvio al Mambo por invitarme por tenerme en cuenta y pues nada por también planearse estos espacios que de alguna manera pues hemos perdido afuera pero los podemos rescatar a través pues de esto de la tecnología aunque no se vea muy bien en algún momento tengamos tantos sí seamos un poco novatos en algunas cosas pero bueno es parte de lo que hay que vivir y no se puede cambiar ¿no? nada les me da un abrazo bueno chao 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 chao